El puesto número 1 es para la breve historia de la exploración lunar. Durante todo el tiempo que los hombres hemos vivido en la Tierra, la Luna ha sido nuestra fascinación. Primero, solo podíamos ver a nuestra amiga cósmica a simple vista. Luego aparecieron los telescopios y finalmente, en el siglo XX, los primeros seres humanos pudieron visitar la Luna en persona. Debes saber que la tecnología aeroespacial se desarrolló rápidamente. Primero lograron los sobrevuelos lunares en el año 1959 de la mano de una pequeña esfera soviética con antenas, la Luna 1. Luego, entre los años 1961 y 1965, varias naves de la NASA le dieron a los científicos el primer acercamiento a la superficie lunar. En 1966, la nave espacial soviética Luna 9 se convirtió en el primer vehículo en aterrizar de manera suave y segura. También se enviaron sondas robóticas que analizaron el 99% de la superficie. Hasta que finalmente, el 20 de julio del año 1969, el módulo del Apolo 11 fue el primero en lograr el alunizaje y en llevar allí a las primeras personas. Lo cierto es que continuaron viajando hasta el año 1976. Pero, ¿por qué dejaron de ir a la Luna? El puesto número 2 es para lo que vio Buzz Aldrin cuando estuvo en la Luna. Debes saber que el único registro visual del histórico aterrizaje del Apolo 11 es de una cámara de 16 milímetros que obtenía 6 fotogramas por segundo montada en la ventana de Buzz Aldrin en el lado derecho del módulo Eagle. Sin embargo, algunos conspiracionistas creen que Buzz Aldrin admitió haber visto un OVNI durante su viaje a la Luna. No solo eso, están convencidos de que lo que vio, más concretamente, fue una nave extraterrestre. Por supuesto, la historia no se ha quedado ahí. Ellos defienden que en realidad el propio Aldrin cree en el fenómeno OVNI y que ha estado ocultándolo desde entonces. Finalmente, sí vio un OVNI si nos reducimos a su definición. Vio algo que no sabía con certeza qué era, pero como él mismo ha explicado, los extraterrestres no eran una posibilidad. Se trataba nada más y nada menos que las partes desacopladas de su propia nave. En el puesto número 3 quiero contarte sobre una historia conspirativa. Cuando se cumplen 50 años del asombroso alunizaje del Apolo 11, los que no creen que ocurriera realmente se siguen contando por miles. Las teorías conspirativas sobre la llegada del hombre a la Luna que surgieron en los años 70 son, incluso hoy en día, muy populares. Una de las más repetidas es que el cineasta Stanley Kubrick colaboró con la NASA filmando los seis exitosos aterrizajes en suelo lunar. Sin embargo, ¿habría sido posible falsear la llegada al satélite con la tecnología disponible en aquellos años? Los negadores dicen que las imágenes fílmicas de baja calidad no fueron producto de las carencias tecnológicas de la época. Atribuyen los granos de los planos y la confusión a una actitud deliberada del gobierno para que las inconsistencias pasaran desapercibidas. Pero se contradicen cuando atacan a las fotos sacadas en las misiones porque son demasiado nítidas. Quienes dicen que todo se trató de un montaje, de un engaño fenomenal, del fraude de mayor magnitud de la historia. Creen incluso que la NASA filmó esas escenas que se vieron, difusas y granuladas, la noche del 20 de julio de 1969 en las instalaciones de la enigmática Área 51. En el puesto número 4 hablaremos del Programa Espacial de Rusia. La carrera lunar desempeñó en la década de los 60 un papel realmente extraordinario. Sus principales protagonistas eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Debes saber que la Unión Soviética, junto con el gran ingeniero ruso y académico Sergei Korolev, estaba madurando la idea de lanzar una nave tripulada a la Luna desde mediados de la década de los años 50. El primer problema era cómo orientarla desde la Tierra y el segundo, cómo regresar al cosmonauta sano y salvo. Pero su programa dejó en evidencia que ese primer proyecto no tenía futuro. Un programa alternativo apareció en la oficina proyectista de Korolev en el año 1963. Consistía en cinco etapas y requería estudios lunares fundamentales y detallados. Finalmente, ya para el año 1964, se hizo evidente que Estados Unidos se adelantaba a su adversario ideológico con su programa Apolo. Era preciso lanzar lo más pronto posible una expedición única, para que el pie de un cosmonauta soviético fuera el primero en pisar el suelo de nuestro satélite natural. Sin embargo, en enero de 1966, Sergei Korolev murió sin poder lograrlo. En el puesto número 5, nos encontramos con una razón bastante lógica para no volver a la Luna. Cuando decimos que no hemos vuelto, en realidad nos estamos refiriendo, por supuesto, a una misión tripulada. Pero antes que nada, habría que entender por qué fuimos en primer lugar. Uno de ellos fue la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, conocida como la Carrera Espacial. Por ello, si hoy en día sigue resultando casi una utopía enviar una misión tripulada a la Luna y volver, es fácil imaginar lo que aquello propuso hace 50 años. La verdad es que nunca sabremos si en un contexto histórico diferente, por simple inquietud científica, hubiéramos llegado a la Luna en el año 69. Además, quizás la razón más poderosa por la que no hemos vuelto a la Luna sea la más simple de todas, y es que científicamente no ha habido necesidad de volver. El puesto número 6 tiene un motivo económico. Déjame decirte que no se puede hablar de un fracaso del programa Apolo, sino de un cambio en las prioridades de la política norteamericana, por la cual no hemos vuelto a la Luna. Otro factor influyente fue el colapso de la Unión Soviética en el año 1991, que hizo desaparecer el gran estímulo para estos programas, que tenían fines más estratégicos y competitivos desde un enfoque político-militar. Entonces, cambiaron las prioridades y la plata que se usaba para llegar a la Luna pasó a tener otros destinos. Y gracias a eso, también surgieron las inversiones privadas, que hoy en día permiten muchos programas espaciales, como SpaceX, y su iniciativa para ir a Marte. Parece que el único satélite natural que tiene la Tierra será por un tiempo más solamente un lejano y muy costoso escenario de históricas anécdotas que las potencias mundiales se cuentan entre sí. El puesto número 7 es para una teoría digna de una película. En la década de 1970, dos científicos rusos sorprendieron al mundo con una teoría que en su momento pareció una locura. Decían que la Luna es una especie de nave alienígena muy antigua puesta en órbita deliberadamente en la Tierra. ¿Puedes imaginarte a sus tripulantes caminando por ahí como en esta imagen? Los expertos reforzaron su teoría de que había sido desarrollada por una colonia alienígena con tecnología altamente desarrollada. En primer lugar, dijeron, estudios de sonido han determinado que la Luna parece estar vacía en su interior. Dentro de esta gigantesca nave también había materiales y herramientas para las preparaciones necesarias, así como instrumentos precisos de navegación y maquinarias que no puede ni siquiera imaginarse. Ahora bien, esta extraordinaria pieza de ingeniería alienígena ya no albergaría ningún tipo de vida extraterrestre en la actualidad. Aparentemente fue abandonada, sus instrumentos de navegación dejaron de funcionar hace millones de años y se fueron desintegrando. Y finalmente, en el puesto número 8 está el premio para el que llegue a la Luna. Déjame contarte un dato muy curioso en toda esta carrera espacial. Hace algo más de una década, Google lanzó un premio de 20 millones de dólares para la primera organización no gubernamental capaz de completar una misión. Esta debía incluir un aterrizaje sobre la Luna y un robot explorador que se desplazara sobre la superficie. La fecha límite inicial fue en el año 2012, pero se amplió al año 2018, aunque ningún equipo logró cumplir la meta en ese término. Uno de los participantes fue el equipo de Barshit. Esta sonda israelí intentó aterrizar en la Luna en abril de este año. El coste de la misión rondaba los 100 millones de euros, una fracción de lo que solían costar las misiones espaciales impulsadas por los estados.